En el mundo de las aves, existen especies que se caracterizan no solo por su colorido plumaje o su canto, sino también por su forma de conquistar a las hembras. A continuación, te presentamos 5 especies de aves que bailan para enamorar. Número 1. El saltarín cabecirrojo. Este bello pájaro, también conocido como bailarines, se encuentra desde el sur de México hasta el norte de Argentina. Lo curioso de esta ave es su ritual de aparellamiento, en donde su intento de impresionar a la hembra, realiza unos movimientos muy rápidos, hacia atrás y hacia los lados, sobre una rama delgada, desplazándose con pequeños saltos casi imperceptibles. Da la sensación de que realiza el famosísimo paso Moonwalk, del rey del pop, Michael Jackson. Número 2. El pavo real. Esta hermosa ave es muy conocida por su plumaje colorido y su enorme cola, sin embargo, su belleza no es suficiente para enamorar a la hembra, por lo que en la temporada reproductiva tendrá que sacar a relucir sus dotes de baile. Para atraer a la hembra, el macho extiende su cola, como si se tratara de un espectacular abanico, y sigue a la pava moviendo sus plumas y realizando una especie de danza de pavoneos. Durante su exhibición, produce un llamado fuerte de aparellamiento, y si funciona, la pava accederá al aparellamiento. Número 3. Bailarín azul. Para los amantes de las aves, este pequeño pájaro es una obra de arte, pues son realmente muy bellos. Sin embargo, la característica que más resalta el bailarín azul, es su complicada forma de cortejar a la hembra. El espectáculo comienza cuando el macho principal lo acompañan tres bailarines más, y presenta su danza ante la hembra. El baile es un carrusel de movimientos, en el que los machos cambian de posición constantemente. El protagonista realiza el movimiento final, y después, todos esperan el veredicto de la hembra. Si la hembra quedó satisfecha con la actuación, accederá al aparellamiento. Afortunadamente, esta vez le dieron un sí. Número 4. El ave del paraíso fusil. Este bello pájaro es originario de Australia y Nueva Guinea, y una de sus principales características es que su canto es parecido al fusil. Sin embargo, como en los casos anteriores, esta ave debe cortejar a la hembra, realizando una danza donde exhibirá sus vistosos plumajes. Sus movimientos consisten en mover la cabeza de un lado a otro, mostrando su pechera azul verdosa metalizada. Si la hembra queda satisfecha con la actuación, recompensará al macho con derecho de aparellamiento. Número 5. El somormujo. Esta ave realiza una de las danzas de cordejo más elaboradas del mundo de las aves. En la época de celo, el macho hace todo lo posible para ser el preferido entre las hembras del humedal. Durante la danza, lo primero que la pareja hace es erguirse sobre el agua, el uno enfrente del otro, y con los cuellos todo lo recto que pueden, hasta que consiguen una completa sincronización. Luego, la pareja de somormujos corren sobre el agua hasta 20 metros, llegando a alcanzar los 20 pasos por segundo. La danza de este bello animal es todo un espectáculo de la naturaleza, que puede durar varios días. ¿Qué te parecieron estas 5 especies de aves que bailan para enamorar? ¿Las conocías? ¿Cuál de las 5 fue tu favorita? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y regálanos un like si este video fue de tu agrado. Si aún no eres miembro del canal, te invitamos a que te suscribas y formes parte de la familia del mundo de las aves. Gracias por ver este pequeño documental y nos vemos hasta el próximo video.